Día de la región en la tierra del Quijote y claro, las citas cervantinas no han faltado. Nadie es más que otro mientras no haga más que otro. El Quijote en palabras, el Quijote cantado. Cuando todo está tranquilo, cuando más reina la calma, llego Sancho dando voces en la cara desencajada. ¿Por qué es el día de sacar lo mejor de nuestra tierra y de reconocer la labor de algunos castellano manchegos? Cuando el reconocimiento viene de los tuyos, de tu gente, de tu propia gente, pues la verdad es que no puedes saber mejor, ¿no? Cuando te dan así palmaditas en la espalda, pues te sientas muy bien y al menos piensas que estás haciendo algo bueno. Será mejor colocarte en la vitrina, no rozar tu piel Y sentada desde abajo mirándote Castilla-La Mancha a través de la música, pero también a través de la gastronomía, porque el mejor pizzero de España es tanto melloso. Hay que intentar siempre llevar Castilla-La Mancha siempre en el corazón y en el alma. Decenas de premiados han recogido orgulloso su galardón, las más altas distinciones que concede la comunidad y afluencia de políticos como los expresidentes regionales. Evoco aquellos 21 años en que fui presidente de una tierra a la que la autonomía fue de las cosas que mejor le han pasado en su historia. Y somos gente emprendedora, trabajadora y que quiere hacer de nuestra región una de las regiones punteras de nuestro país. Y mientras tanto ausencia de los dos diputados de Podemos en el Parlamento Regional porque celebraban acto paralelo también en Ciudad Real en el que estuvieron Pablo Echenique y Alberto Garzón. Pero actos paralelos aparte, este era un día para sacar el orgullo castellano manchego. Gente humilde, gente trabajadora, gente que nos hemos hecho a nosotros mismos. Sí que creo que en autenticidad vamos a la cabeza, eso es así. El 38% de la población solo ha conocido la autonomía. 34 años después las conquistas son incuestionables. Por eso esta jornada nos recuerda cada año y citando una vez más a Cervantes que cada uno es artífice de su propia aventura.